Bueno, preocupado la verdad, imagino que ustedes también por esto que ha sucedido, estos testimonios de los propios alumnos que hablan de consumo de cocaína y de éxtasis, nada menos que dentro del aula o una de las aulas del segundo D del colegio. Quiero saber cómo han tomado esto ustedes y básicamente si les sorprende que esto haya pasado. Gustavo, respecto a todo lo que salió en los medios, no puedo constatar y no me hago cargo o la verdad que no quisiera referirme a esta información que salió, bueno, cada uno tendrá las fuentes correspondientes, ¿no? Respecto a lo que ocurrió, hubo un hecho puntual que le llamó la atención a los preceptores, como pasa cuando se le acompaña bien a los alumnos, cualquier cambio en la conducta se da cuenta y a partir de ahí empezamos a investigar y acompañar la situación y estamos tomando las medidas correspondientes, ¿no? Y no hemos contratado ningún consumo de tutores, como hablan en los medios, pero los cambios en la conducta nos preocupó, se pusimos alertando a los tutores y estamos trabajando. Y más que eso, no puedo informar porque no tengo otras informaciones que existió, que están gobernando, que conozco esto, pero bueno, de todas maneras vamos a seguir trabajando, ¿no? Está bien, el comentario y la información salió de los propios alumnos que estaban... Desconozco, si desconozco esta información, no la tengo, no la contratamos, no le puedo opinar de esto porque no lo conozco, ¿no? Más no puedo informar porque con todo lo que significa la reserva que nos compete a las escuelas respecto al cuidar la integridad de los chicos, ¿no es cierto? No, está bien, a ver, padre, a ver, se lo pregunto, obviamente con todo respeto. Una cosa es no conocer, no conocer y otra cosa es no querer hablar. Si usted no quiere hablar del tema, yo voy a respetar eso porque obviamente yo no le puedo obligar a usted a que hable o de una información que seguramente no quiere dar para preservar la institución o para preservar a los alumnos. Una cosa es no querer hablar de un tema, y yo respeto. Ahora, que usted no conozca me preocupa porque en realidad los chicos han hablado, las madres están muy preocupadas, seguramente usted también ha estado, padre, averiguando un poco todo esto durante todo el día de ayer, ¿no? De la información que nosotros tenemos estamos averiguando, pero todo lo que está comentando no lo tenemos constatado y no lo conozco, eso no. Pero lo estamos investigando y estamos trabajando, ¿no? También es que uno quiere hablar, pero no puedo hablar más de lo que sé, tampoco puedo decir respecto a lo que comenta, ¿no es cierto? Porque es una situación, sé que es compleja, uno se preocupa, la gente se preocupa, es sensible, entonces hay que trabajarlo y hay que seguir trabajando, ¿no es cierto? Sí. Es cierto, le pregunto algo muy puntual, padre. ¿Es cierto que hubo un episodio de intoxicación con algunos de los alumnos? Mire, hubo conductas que nos llamó la atención, pero no puedo constatar que hubo intoxicación de esas situaciones, no, 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 no ha habido, como se está comentando, no quiero salir a decir que fue, no fue, quisiera mantener la reserva de esto, ¿no es cierto? Para preservar a los niños, pero de hecho no hubo una situación grave de intoxicación nada por el estilo, hubo conductas. Eso es lo que nos llamó la atención. Eso es lo que pasó en el colegio. Ahora, el resto desconocemos, ¿no es cierto? Que a veces a raíz de esto se pueden comentar cosas que no nos cometió opinar porque, bueno... Le puedo preguntar qué cambios de conducta se notaron, padre, qué tipo de cambios... No, si le puedo preguntar qué tipo de cambios de conducta... Tenemos un grupo de receptores que le acompañan muy bien. Un alumno sumamente activo, de repente está quieto, le llama la atención. Claro. Entonces le llama, investiga, pregunta qué pasa, lo mismo... En estas situaciones fue lo que hemos conversado con el alumno y ahora dice eso, es que hemos tomado... Estamos investigando y trabajando en el tema, ¿no? Aparentemente los propios alumnos habrían dicho que hubo amonestaciones por estas situaciones. ¿Eso es cierto? Gustavo, hasta ahora, nada de lo que dice es cierto porque no hemos amonestado a nadie porque no hay situación que lo amerita. Además, todo el tema de cualquier problema con un alumno, primero hay que acompañarlo al alumno, a la familia, trabajar junto con el equipo del DAE. Y recién a partir de ahí, si hubo o no una situación de indisciplina grave, ahí recién se toma la medida, ¿no? En el colegio no hemos tomado ninguna medida porque no le consideramos que estamos en la etapa para tomar una medida, ¿no? ¿Es cierto? Estamos obligando, investigando, acompañando al niño y a la familia, nada más. Yo imagino que muchos padres habrán estado, así como nosotros lo llamamos a usted para preguntarle, muchos padres habrán ido al colegio a preguntar o a interiorizarse o a, no sé. ¿Qué se les dice a todos los padres que están yendo al colegio para ver qué está pasando, padre? Exactamente lo mismo que le dije ahora y que cualquier situación puntual que tiene que ver con un alumno se le pone en conocimiento de su tutor. No le hemos expulsado a nadie, no le hemos amonestado a nadie porque no hay situación que lo amerita hasta el momento, ¿no? Y si de todo lo que dice, si vemos que algo de cierto hay, bueno, como haremos la medida correspondiente, haremos todo lo que se tenga que hacer según el protocolo que nos indica, ¿no? ¿Tienen previsto hacer alguna reunión de padres de este curso de chicos de 14 años? Mire, nosotros de este año ya veníamos trabajando con un ciclo de talleres y capacitación, entre ellos el segundo tema, casualmente se habla del tema de la conducta de adicciones, conductas nocivas, cómo podemos intervenir, cómo podemos reconocer. Y todos los padres están invitados y, bueno, espero que asistan, ¿no es cierto? Por lo general, los establecimientos, una pregunta más lo demoro nada más, sé que está. Por general, los establecimientos educativos, incluido el Roque González, suelen ser una caja de resonancia de cosas que suceden en la sociedad, digamos. No es que esto pasa dentro del colegio y las calles de posadas son un paraíso. En realidad es todo lo contrario. Por lo general, el colegio refleja lo que pasa afuera. ¿Usted coincide con esto, digamos, o sea...? Mire, Gustavo, yo un poco lo que pienso es que tenemos, ante toda situación de vulnerabilidad de los niños y jóvenes, tenemos una responsabilidad conjunta donde tenemos que trabajar juntos la escuela, la familia, la sociedad en su conjunto, ¿no? Acá no se trata de buscar culpables, sino hacernos responsables de atender la escuela en la tarea de formar. Tenemos cuatro o cinco horas el alumno con nosotros. Trabajarlo, acompañarlo, formarlo, y la familia también cuidarlo cuando está en su casa, el fin de semana, que cada papá, mamá, revisar su mojila, ver en qué anda el hijo. Y después también, de parte de los medios, difundirlo de cosas positivas también, y a veces tener responsabilidad y mesura en lo que dice, ¿no es cierto? Tener fuentes claros, y después también todos estos temas, no me parece malo hablar. Cuando más se habla, más se previene, así que considero una tarea conjunta, me preocupa, y son situaciones que pueden ocurrir en cualquier lugar. En el caso de los adolescentes son más vulnerables y nosotros tenemos que acompañar, ¿no? De hecho, no estoy, no está dentro de nuestro estilo de trabajo, ante cualquier problema, expulsar al alumno y decir, bueno, el problema está resuelto. No, yo creo que ante todo momento hay que acompañar y hay que educar y hay que formar, ¿no? Sí, sí. Así que es una tarea difícil. Sí. A veces, ante cualquier hecho, uno se sorprende, uno trata de buscar a un culpable, si es el colegio el culpable, si es el papá el culpable, si es la sociedad el culpable, ¿no? Acá hablamos más de responsabilidades de la sociedad en su conjunto, ¿no? Es cierto lo que usted dice. Es cierto esto. Hay siempre una intención de buscar a un culpable rápidamente. Y también es cierto, déjeme decirle, padre, lo que usted acaba de decir, que es bueno hablar de las cosas, porque escondiendo, ocultando, no llegamos a ninguna parte. Hay que hablar libremente porque si no, es como que estamos escondiéndonos de nosotros mismos, digamos. Sí, en nuestro caso, siempre usted lo conoce, respecto al colegio, trato de no tapar nada ni esconder nada, obviamente con la misura y el cuidado que merecen los niños, ¿no? De exponer cursos, nombre, todo eso no corresponde porque estamos redictimizando a los niños y a los chicos, ¿no? A veces hay personas que lo hacen porque no lo conocen, pero nosotros que lo conocemos, nuestra responsabilidad es que hay que preservar, ¿no? Pero trabajemos fuerte de este tema y ojalá que tengamos la sociedad libre de este... inevitable traje de todo lo que son el consumo, ¿no es cierto? Bien. Padre Regimón, gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Gustavo. Que tenga un buen día. Chao, chao. Bueno, mucho no dijo, pero bueno, espero... Gracias.